Se acerca el Black Friday y aunque un 25% de descuento en Sephora como que ya no sorprende a nadie porque llevan unos meses sacando descuentos día sí, día también ¿Quién sabe lo que puede pasar durante el Black Friday? He decidido prepararos este vídeo donde os enseño mis productos favoritos que he comprado en Sephora en caso de que lo rebajen durante el Black Friday o pongan ofertas interesantes y podáis aprovecharlas sabiendo ya cuáles son mis recomendaciones ¿Por qué he querido hacerlo antes y no después? En las rebajas de julio os hice un vídeo que os dejo por aquí donde os enseñaba todas mis compras de rebajas y entre que hice el vídeo, lo subí con los links y todo la mayoría de productos ya estaban agotados entonces aunque vierais algo en el vídeo que os interesaba por el precio al que lo concedí se agotó de los primeros días entonces he pensado, coge tu colección, coge tus favoritos enseña ya cuáles son porque seguramente los van a rebajar de hecho yo todos estos productos los he conseguido con descuento y así seguramente podréis aprovechar mejor este vídeo de cara al Black Friday también os voy a enseñar productos que se pueden conseguir en Sephora pero que incluso con descuento siguen saliendo más baratos en otras perfumerías como por ejemplo Druni o Primor me ha parecido una buena idea porque a veces con el ansia es como ostras este producto de Guerlain o este producto de Dior súper rebajado lo compro, no, 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 es que en Primor sigue siendo más barato entonces como yo sí que miro bastante estas páginas, Druni también pues os quiero avisar para que con el ansia de las rebajas o del Black Friday pues no caigáis en comprar algo que podéis conseguir a mejor precio en otra perfumería y yo os voy a enseñar unos cuantos así que si esto os interesa quedaos a ver el vídeo y empezamos os voy a enseñar los productos un poco por orden de aplicación en el rostro así que voy a empezar por las bases un descubrimiento reciente pero que no puedo dejar de utilizar y que estoy esperando para que repongan tonos y comprar incluso otro tono porque la adoro es esta base de Nudestix, ¿vale? esta base se está volviendo súper famosa en redes sociales realmente no es una base, es más como un tinte que unifica la piel pero no se nota que llevas base de hecho es la que llevo hoy aplicada y creo que no se nota la sensación de piel pesada al contrario así que bueno, si la rebajan y si está vuestro tono no puedo más que recomendaros este producto otro producto que también venden en Sephora y me parece que por un precio parecido que en otras perfumerías es esta BB Cream o protector con color de la marca Isdin es el Fusion Water, ¿vale? tiene factor de protector 50 me parece que solo hay un tono buscáis un factor de protección con color que unifique un poco y sobre todo que os proteja del sol a mí este me está gustando mucho yo os lo recomiendo y vamos con un ejemplo de producto que me parece que por mucho que lo rebajen en Sephora sigue siendo más barato en Primor y a veces en Druni en las ofertas flash y es esta base de aquí de Guerlain, ¿vale? esta base me encanta deja un acabado súper natural yo tengo el tono 03N y la verdad es que me gusta muchísimo pero como os digo creo que la podéis conseguir a mejor precio en otro sitio así que bueno si la veis en el Black Friday comprobad en las otras páginas pasamos a los iluminadores líquidos este producto es un clásico y suele aceptar descuentos, ¿vale? es el Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury es un iluminador líquido prebase sirve para ambas cosas os lo enseño en mi colección de iluminadores os dejo el vídeo por aquí arriba y normalmente cuesta unos 42 euros que me parece muy caro pero con un 25% o así creo que se queda por los 30 incluso un poco menos así que bueno si lo veis muy rebajado y tenéis ganas de probarlo creo que el Black Friday puede ser una buena ocasión la siguiente recomendación es un kit y es este kit de Becca que tiene un precio de unos 21 euros o sea que rebajado me imagino que se quedaría todavía más barato lo cierto es que Becca tiene muchos kits y sobre todo ahora en Navidad hay tres iluminadores o un iluminador y un producto en polvo en fin yo únicamente tengo este por tanto os recomiendo lo que yo he probado es en el tono opal tanto el iluminador líquido como el iluminador en polvo y para probar la marca para probar estos tonos o este tipo de productos creo que está muy bien de precio después polvos de acabado os quiero enseñar primero esta mini talla de los polvos creo que son Ambient Lighting Powder de Hourglass yo tengo la mini talla y es verdad que va bastante poco producto 1,3 gramos son polvos de acabado luminoso con una partícula prácticamente imperceptible bueno yo me compré el tamaño viaje para probarlos es verdad que también existe el tamaño estándar que sale un poco mejor de precio según si preferís como yo tamaño viaje para probar o si ya los habéis probado y os queréis comprar la talla grande seguramente entrarán los descuentos es un polvo super fino y un producto muy bueno otros polvos de acabado pero de acabado matificante que sirve sobre todo para controlar los brillos y yo personalmente me lo aplico en la zona T que es donde más brillos me salen son estos polvos de Too Faced vale son los de la colección Born This Way la verdad es que no sé ni siquiera si quedan o sea que si todavía están a la venta en Sephora os dejaré el enlace en la caja de información al igual que el resto de productos y si no me parece que han sacado unos nuevos que también tienen muy buena pinta y si son de la misma calidad pues van a estar bien y os van a controlar los brillos seguro yo tengo estos y solo os puedo hablar de estos y hablando de polvos de acabado luminoso de Orglass otro producto que me parece ideal para probar la marca para probar esos polvos y otros cuatro productos es esta paleta de aquí que desde que la tengo la amo con locura es la nueva paleta de la edición limitada de navidad hay una paleta más grande que también está genial pero es que esta me parecía súper completa porque trae polvo de acabado bronceador colorete y iluminador y con esto te puedes hacer el rostro entero incluso utilizar estos dos productos en los ojos y jolín es cara vale yo la cogí con descuento en Cool Beauty pero me parece que en Sephora se va a quedar todavía más barata si la ponen al 25% bueno no sé si llegará a las rebajas yo tengo la del año pasado de coloretes que sí que la conseguí en rebajas por unos 40 euros pero ya corres el riesgo de que el producto se agote entonces si la véis en el Black Friday y os apetece aprovechad porque a mí me está encantando después otro producto que me compré en las últimas rebajas y que no sé si se agotó no sé si lo han repuesto pero bueno es esta paleta de rostro de Benefit vale y no es que os recomiende esta en particular vale sino que creo que cualquier paleta de rostro de Benefit rebajada os sale por menos de 10 euros cada producto creo que son en tamaño venta es decir en el mismo tamaño que los individuales a lo mejor un poco menos pero es que pagar 34 euros por el iluminador cookie cuando la paleta me costó 40 pues me parece que sale bastante bien porque tienes hula hula caramel coralista es coralista sí y bueno y cookie entonces sea esta o sea la nueva que salió que ya entró en los últimos descuentos por el single days por el 11 de noviembre entonces es muy probable que también la rebajen en el black friday me parece que es la ocasión perfecta para probar los productos de la marca otra marca que suelen rebajar y en particular los kits de navidad es Nars he visto en Sephora que hay varios kits de o bien el mini colorete orgasm o bien los mini laguna que son los que tengo yo que viene este producto y además un bálsamo de Nars yo no tengo ningún bálsamo pero he leído muy buenas reseñas de ellos aunque creo que no son los más hidratantes pero es verdad que un kit de estos que vale 20 euros con descuento que se te queda igual por 14 o así para probar el bálsamo o el labial y el bronceador o el colorete lo que más te apetezca creo que está bastante bien así que otro producto recomendado otro producto que compré en Sephora con descuento y es de los favoritísimos de mi colección es esta paleta de iluminadores de Dior concretamente es de la marca Dior Backstage en el tono 01 universal y trae dos iluminadores un bronceador y un colorete aunque yo los utilizo más como toppers porque obviamente todos son satinados os la enseño porque es que es demasiado maravillosa mirad es que con esto te puedes maquillar el rostro maquillar los ojos o sea es una pasada es una pasada hay más tonos ¿vale? de hecho hay otra que se llama Glitch que también está bien pero ya está la bella como más ponible y han sacado otros tres tonos una que es totalmente dorada otra totalmente rosa y otra totalmente marrón bronce y sinceramente he visto swatches he visto reseñas y tiene muchísima más partícula que esta de aquí entonces yo os sigo recomendando muchísimo esta de hecho veis lo gastada que la tengo voy a enseñaros swatches en la mano bueno los swatches están hechos de aquella manera pero de verdad que os prometo que esta paleta le he dado muchísimo uso y le sigo dando y para hacer un look rápido que quieres glow que quieres también algo en los ojos y poco más es ideal se me ha pasado un producto y creo que es súper importante porque vamos lo utilizo día sí día también de hecho lo llevo hoy aplicado y es el famosísimo corrector de Tarte Shape Tape yo tengo el tono Light Medium Sun hay muchísimos tonos así que sí que os recomiendo que os acerquéis a la tienda aunque sea para swatchearlo y saber cuál es vuestro tono aunque luego lo compréis online si sale mejor de precio porque sí que lo suelen rebajar y sinceramente este corrector eso sí aplicado con poca cantidad es de los más cubrientes que he encontrado y tampoco reseca mucho durante el Black Friday creo que es una buena ocasión para probarlo también existe mini talla que de hecho yo me la terminé y por eso decidí comprarme la talla grande y vamos súper contenta vamos ahora con las paletas de sombras y aquí tengo bastantes recomendaciones sin embargo la primera es esta paleta de Dior vale son de las nuevas que han sacado yo tengo el tono 669 Soft Casimir y bueno es una paleta increíble maravillosa y preciosa sobre todo este tono de aquí que es una cosa que no he visto en ninguna otra paleta veis este efecto mojado en el párpado queda ideal ahora bien esta paleta en Sephora tiene un precio de 60 euros que me parece que aunque la rebajen sigue estando mejor de precio por ejemplo en Primor en Druni creo que en perfumerías Prieto en perfumerías Tintín en fin en esas perfumerías ya suele rondar los 38 a 40 euros y cuando pues por ejemplo Primor saca un descuento y se queda una vez se llegó a quedar incluso a 34 euros siempre va a estar mejor de precio que en Sephora así que en Sephora no recomiendo que os compréis esta paleta ahora una paleta de Dior que sí os recomiendo porque es de la línea Dior Backstage y esa línea creo que solo se encuentra en Sephora y en el corte inglés es esta de aquí o sea esta paleta la tengo desde este verano me la compré con descuento y os juro que la adoro de hecho veis que está un poco gastada yo tengo el tono 001 universal también pero existe en varios tonos y os juro que los tonos con shimmer que básicamente son todos o sea el negro es mate el resto son shimmer esto es como una especie de gel que te pones antes de aplicar de cualquiera de los otros tonos esto es una prebase que es verdad que no la utilizo tanto y después este tono dorado y el blanco son topes y sinceramente la veo súper versátil tanto para el día a día como para hacerte un look de fiesta porque tú te pones un poco de este tono te haces un delineado así roto negro con esta sombra y el gel y de verdad que enseguida tienes un look 5 minutos pero es que si te añades el topper ya parece que te vas de fiesta o sea de verdad que es súper versátil y si queréis estrenaros con una paleta de sombras de Dior backstage a mí esta me flipa otro producto que creo que es un clásico de Sephora y que tampoco se encuentra en muchos otros sitios por lo tanto si lo encontráis en Sephora y rebajado pues a mí personalmente me gusta y sí que os recomiendo que os hagáis con él son las paletas de 9 sombras de Huda Beauty ¿vale? yo tengo la Nude Light pero Huda ha sacado 3 nuevos tonos de las cuales me llama muchísimo la Kaki pero es verdad que ya tengo esta y me gustaría darle un poquito más de uso antes de comprarme otra nueva así que bueno tanto estas que son las las nudes como las nuevas o si sois más de tonos pasteles o neones estas paletitas de Huda son de una calidad brutal y por los 25 23 euros que se puede quedar yo creo que os haréis con una buena paleta si la compráis otra de mis adquisiciones de las últimas rebajas de Sephora que podéis ver en el vídeo y no sé si rebajarán esta o otra paleta de Anastasia pero yo conseguí la Sultry por 32 euros y sinceramente esta paleta es una pasada sí que es verdad que es polvorienta pero es que los mates se difuminan tan bien los tonos brillantes son tan bonitos que sinceramente yo no tengo ningún problema con ella me parece una pasada y otra que me llama mucho la atención es la Soft Glam así que atentas porque si vuelven a rebajar la marca Anastasia o aplica descuento estas paletas son un lujo y personalmente la calidad de las sombras me parece de 10 y luego esta paleta yo no sé ni siquiera si está todavía a la venta en Sephora pero bueno en Urban Decay sí que está y como tengo un par de productos de Urban Decay para recomendaros aprovecho los inserto en este vídeo y durante el Black Friday tanto en Sephora como en Urban Decay si los encontráis rebajados son los productos que yo os recomendaría el primero es esta paleta que es la Party Favor y sinceramente es todo como de tonos toppers vale pero es que tú le añades un topper de estos a cualquier maquillaje mirad y se te queda un efecto en los ojos increíble o sea es bacheado este tono y este pero es que todos son súper bonitos entonces ya de por sí creo que cuesta 30 euros y si la encontráis rebajada pues irá por ella porque porque no os vais a arrepentir luego otra sombra que no sé si rebajarán pero ya de por sí tiene muy buen precio son estas sombras de aquí de Sephora son sombras líquidas concretamente las Colorful y yo tengo el tono 12 sí que lo he swatcheado y me han parecido mmm súper bonitas todavía no lo he probado en el ojo pero bueno aquí podéis ver el swatch este es el tono 12 y tiene como unos micro destellitos mmm que me parecen preciosos así que bueno muy pronto la probaré me haré un look con ella y os lo enseño en Instagram tiene un precio de 9,99 y oye si la rebajan pues mejor finalmente otra paleta de sombras que recomiendo si la rebajan que sí que sé que en los últimos descuentos entraba con un 20% a ver si con suerte la podéis encontrar al 25 aunque es bastante complicado es esta maravilla de aquí es la Glam Palette la última paleta de Natasha Denona la mía sufrió un pequeño percance no sé si se aprecia además justo estas dos sombras que son las sombras que tienen micro cristales y son mis sombras favoritas de toda la paleta voy a intentar que no se me vuelva a caer mirad es que esto en el ojo o sea es una divinidad son las dos sombras más especiales también está la bronze si sois más de cálidos yo personalmente es que vi todos estos tonos que pueden parecer aburridos pero yo creo que se pueden hacer un montón de cosas de hecho un maquillaje con estos tres no tiene nada que ver con uno con estos o con estos en fin de hecho está desordenada porque cuando se me cayó las sombras se volcaron y yo las volví a meter un poco no sé si en el orden de la paleta o en qué orden pero igualmente me encanta esta paleta hoy llevo aplicado los tonos mates y por encima otra sombra con brillo de Bobbi Brown pero bueno si esta paleta entra en los descuentos yo es la única paleta de sombras que tengo de Natasha Denona no tengo las minis así que no os puedo decir si están igual de bien sí que he leído muy buenas reseñas pero bueno no las he probado solo he probado esta y me encanta ahora bien es alta gama obviamente cuesta creo que cuesta 70 euros yo la compré con un descuento del 20% en Look Fantastic por 54 os avisé por Instagram siempre os aviso por Instagram de estas cosas y bueno en el Black Friday pues veremos si la rebajan al 20 al 25 al 15 no lo sé es verdad que en la tasa de nona cuesta cogerlo con descuento así que oye ojalá la rebajen otros productos que tenía por aquí y os quería recomendar de Urban Decay aparte de la paleta Party Favor es este spray el All Nighted creo que es el mejor spray fijador eso sí matificante que existe ahora mismo yo tengo la talla de viaje pero es posible que lo reponga en tamaño grande porque ya se me está terminando y luego este primer de ojos que es el primer potion yo tengo el Anti-AIDS y es verdad que he leído buenísimas reseñas del primer de NARS es un primer traslúcido y toda la gente que lo ha probado que tiene el párpado graso que le cuesta que se le adheran las sombras y tal he escuchado muy buenas reseñas no me lo he comprado porque todavía tengo este y es verdad que la prebase de sombras pues no es un producto que uso todos los días y para que se gaste pues tiene que pasar bastante tiempo entonces no sé si ahora en el Black Friday o más adelante cuando se me acabe esta probaré la de NARS y cuando la pruebe os hago un poco comparativa y hablando de NARS última recomendación tengo una mini talla de esta máscara de pestañas que es la máscara Climax y la verdad es que me costó hacerme con ella pero al final le cogí el truco el bupillón es así da bastante volumen y me está gustando entonces sé que ahora han sacado como una nueva edición que es como Ultra Climax o algo así que es negra esa no la he probado así que no os la puedo recomendar pero esta sí que os la recomiendo primero os voy a enseñar productos que no recomiendo comprar en Sephora incluso con descuentos porque suelen estar mejor de precio en Druni en Primor y en otras perfumerías y son para empezar estos labiales de Guerlain vale se venden por separado el labial yo tengo los tonos 520 que es un bálsamo transparente básicamente y el tono 77 que por cierto es demasiado rosa para mí nunca la utilizo y me da mucha rabia porque valen como 20 euros cada uno por otro lado venden las carcasas que vienen con un espejito vale entonces tú guardas el labial dentro de dentro de la carcasa se encaja a la perfección y entonces solo se cierra de esta manera porque si no se queda abierta y es un espejito que oye para retocarte yo por ejemplo tengo este bálsamo con la carcasa Cadol y a ver es un bálsamo de labios que no tiene nada del otro mundo o sea es por el puro capricho de llevar esto en el bolso sacártelo retocarte los labios tal en fin que me encanta me parecen pues eso un tesorito un capricho innecesario pero si os queréis dar el capricho ya os digo no os lo deis en Sephora daroslo mejor en Druni o en otra perfumería esta es la otra carcasa que tengo que es la Tourmaline y que también es preciosa otro producto que os recomiendo muchísimo porque es de mis productos favoritos y que más utilizo pero que no recomiendo que compréis en Sephora es este dúo de Dior ¿vale? lleva un bálsamo y un gloss yo tengo el tono 001 en los dos y este dúo lo venden en Sephora creo que por 50 y tantos euros casi 60 en cambio a mí me costó 30 euros en las ofertas flash de Druni son ofertas que van sacando todos los días entonces es verdad que es un poco pesado porque hay que meterse todos los días a mirar pero yo siempre que lo veo rebajado os aviso por stories de Instagram y sinceramente por 15 euros cada uno me parecía que estaba súper bien así que yo me lo compré estoy súper contenta y dudo que lo rebajen hasta a 30 euros en el Black Friday de Sephora por lo tanto sí que os recomiendo el producto pero que miréis un poco dónde está más barato y otro producto de Dior que más de lo mismo me encanta de hecho lo llevo aplicado y me lo voy a reaplicar ahora mismo es el Lip Glow Oil yo tengo el tono 01 y es un aceite de labios que lleva tratamiento reparador y que deja un brillito que os voy a enseñar ya mismo existen otros tonos este es el más transparente digamos y mirad o sea me encanta me está encantando lo tengo desde hace no mucho y no es nada nada pegajoso por lo tanto es un aceite que repara que da brillo y que además no molesta con tema mascarilla y tal pues no puedo más que recomendaroslo ahora bien en Sephora no yo me lo compré creo que en perfumerías Prieto en unas ofertas que hicieron por 21 euros y si no en las perfumerías que os digo Druni Primor y tal suele estar por 25 así que mejor si lo queréis esperaros a que Primor saque un descuento y seguro que por unos 21 o 22 euros lo podéis conseguir vamos finalmente con productos de labios que sí recomiendo comprar en Sephora para empezar cualquier gloss de Fenty este este concretamente es el tono Shake Take vale viene como en un kit que son 4 mini tallas aunque traen 5,5 mililitros o sea que está bastante bien y este kit yo lo compré por 34 es verdad que lo compré sin descuento de hecho os lo enseñé en un vídeo que os dejo aquí arriba pero últimamente con descuento lo estoy viendo por unos 30 euros y sinceramente 30 euros por 4 tonos de los glosses de Fenty creo que está súper bien y si no cualquier gloss de tamaño 90 es que esta fórmula es una pasada porque no es nada pegajosa da brillo y tono vale no es como el aceite que es transparente y en fin que os voy a decir es que yo tengo un montón de hecho en el vídeo que os acabo de poner os enseñaba estos y los otros tonos que tengo así que si queréis verlo después un producto que me gusta aunque tampoco me enamora por lo tanto os doy mi opinión pero no es lo que yo me compraría es este producto de la Ness es el lip glow by me vale es como un bálsamo con un poquito de color yo tengo el tono berry y hidratante a ver está chulo en realidad tendría que retomar un poco su uso vale es bonito pero no es de lo que más me gusta sin embargo sí que han sacado unos sets de navidad de la marca de la Ness que algunos cuestan unos 12 euros otros alrededor de 20 donde viene la famosa mascarilla de labios en sabor o tono no sé cómo decirlo vainilla que yo la he probado y me gustó mucho lo que pasa es que probé una muestra y en fin sí que os recomiendo casi más mirar esos sets si están rebajados que este producto que tampoco me maravilló y finalmente otro producto que no necesitáis en vuestras vidas en absoluto salvo que seáis unas locas de los packaging como yo es este bálsamo de Huda Beauty ahora en cuanto lo abra vais a entender porque me lo compré veis estos brillitos es que en fin es muy bonito muy bonito pero no deja de ser un bálsamo sin más de hecho ni siquiera aporta demasiado brillo al labio simplemente lo hidrata sin más o sea como bálsamo me gusta muchísimo más este de Dior por ejemplo o cualquier bálsamo normal y corriente que al final yo estas cosas las compro más por el packaging que por otra cosa que este de Huda que vale si es muy bonito es precioso pero la fórmula no tiene nada de especial así que si como yo sois coleccionistas pues compraroslo ya que estáis rebajado en el Black Friday si lo rebajan que yo pienso que sí pero si lo que buscáis es un bálsamo hidratante compraros un Carmex de toda la vida y nos compréis esto que vale de veintipico euros no tengo nada más que enseñaros pero yo misma pienso que voy a pecar un poquito en el Black Friday así que atentas a mi canal porque muy próximamente creo que habrá un vídeo de haul del Black Friday ya que igual no solo compro en Sephora sino que también en otros sitios si no os habéis suscrito al canal suscribiros para que Youtube os avise cuando suba mi próximo vídeo de haul espero de verdad que este vídeo os haya ayudado si no teníais muy claro la wishlist o si buscabais alguna opinión de estos productos que he enseñado y nada sed pacientes ya queda nada para el Black Friday acordaros siempre de verificar en varias páginas para ver donde están los productos mejor de precio y cualquier duda por supuesto me lo podéis dejar en los comentarios o en mi cuenta de Instagram que yo os contesto encantada me despido y nos vemos en otro vídeo ¡Gracias!